de 4.000 docentes dependientes de funda escolar marcharon hasta la gobernación de Lara, ocasionando gran congestionamiento vehicular en el centro de la ciudad. Entre sus consignas, exigían ser absorbidos por la gobernación de la entidad. Ayer fue ejemplo en el país cuando el ciudadano presidente de la República dio titularidad a más de 1.300 trabajadores de Cantebé. Nosotros le estamos llamado a que él tome el ejemplo del presidente de la República y dignifique la profesión docente y de justicia a todos estos contratados que en los actuales momentos perciben un salario inferior a 5.350. Asimismo solicitan al Ejecutivo Regional la dignificación y el pago de las reivindicaciones salariales pendientes desde el año pasado. El presidente ha decretado ya varios aumentos, del cual se nos debe a nosotros tres aumentos. Todavía estamos por debajo, muy por debajo del salario mínimo. Estamos esperando porque el gobernador tenga la amabilidad de mirar hacia atrás y ver que estamos unos docentes esperando, que somos también padres y madres de familia y que también tenemos hijos y queremos también tener una calidad de vida, como lo está haciendo allá, hablando en Nueva York. El gremio de docentes advirtió que de no recibir una pronta respuesta, próximamente podrían paralizar las actividades escolares. Desde el Estado Lara, María José Sotovicuña, Globovisión.